Aguanta pararlo, por tu padre, aguanta, frena en tu casa No sé, yo creo que se ha movido muy tarde Al momento de frenar No sé, igual ha sido bien, no sé como lo veis vosotros Yeah, I flew over the curb Alright, vamos a ver y 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 ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? ¡Leaders off the road! ¡You gotta be fucking kidding me! ¡Left side! ¡Clear! ¡Leaders off the road! ¡Leaders off the road! ¡Leaders off the road! ¡Oh my God! I was leaving ¡Yes! 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 ¡Leaders off the road! ¡Leaders off the road! ¡Me too! ¡Bien! ¡Feed flag! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantando! 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 ¡El siguiente! ¡Gracias! ¡Pero que 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 me hagas! Me atacaría más, pero... ¡Uy, ese coche, no te muevas! Se movió, pero frena, desgraciado, hombre El de amarillo, pero frena Pero frena a la gente No quiere frenar Quiere ser como Miroslav Los niños ya nos llaman Miroslav Me lo puse el otro día uno en el chat y no lo leí Se matan ¡Uy! ¡No te puedo creer! ¡Lo salvo todo! ¡Oh! ¿Qué pasó atrás? ¡Salei volando uno! Ok, el pezcar entró ¡Bandeira verde! ¡Está valendo! ¡Bizor! ¡What the fuck was that?! ¡No te puedo creer! ¡Jeezus! ¡What a c... ¡Ah! ¡Oh! ¡Inside! ¡1, Venus, 18.342! ¡Estoy there! ¡Vamos! ¡Key pod! Oh my god ¡Qué crap! ¡Oh, no! A ver si os vais de ahí, si... Estás en cierta... ¡No matan! ¡No matan! ¡Dios bendito! ¡Box, box, box, metete en box! ¡Luca acabo de librar!